It is the way It is the way Vamos bailando Ay, que no le guste este ritmo Panece a bailar ahora mismo Ay, que no le guste este ritmo Me ve la llora y te va a dar un pedacito Ay, que no le guste este ritmo Panece a bailar ahora mismo Ay, que no le guste este ritmo No importa que ya no se va a hacer un pedacito Ahora contigo te la harás a bailar Mira que es mi parte yo te voy a enseñar Ahora contigo te la harás a bailar Mira que es mi parte yo te voy a enseñar Mi parte está adelante Y luego lo devuelves Hace una parte a la derecha Y luego tú le metes y dices Centro adelante, centro derecha Centro adelante, centro derecha Centro adelante, centro derecha Centro adelante Centro adelante, centro derecha 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 Yo confiaba en ti Y cómo me pagaba Yo confiaba en ti Y cómo me pagaba Y cómo me pagaba Una maldición Parece un juego Tu verdad se me amaba Pero yo era mentira Para saciar su ego Ay, yo te liberé Me gusta pa' mí Me gusta la plantilla De elegante Yo siempre hace salir de ti Voy a querer tú ¡Que se escuche el grito! ¡Que se escuche el grito! ¡Que se escuche el grito! ¡Que se escuche el grito!